Inventar Paca Paca Pregunta Memoria Malvinas Hoy nos ruinimos en el Museo de Malvinas por un evento muy especial. Se cumplen 40 años del conflicto bélico en el Atlántico Sur y en Paca Paca nos invitaron a hacer memoria. Pero, ¿qué es hacer memoria? ¿Qué se recuerda exactamente en este día? Creo que sé dónde podemos encontrar una pista. Vení. ¡Guau! ¡Qué larga es la historia de Malvinas! Sí, pasaron un montón de cosas. Podemos poner el inicio de esta historia en 1520, cuando Magallanes llegó a las islas. En 1810 se produce la Revolución de Mayo y con ella la independencia de España. En 1829, Bernet asume la comandancia de las Malvinas. Fue el primer comandante político y militar argentino de las Islas Malvinas. En 1833, Gran Bretaña invade las islas. Se produce la primera rebelión liderada por el gaucho ribero. Pero las Malvinas quedan en manos de los ingleses. Entre 1939 y 1940 se crea la Marcha de las Malvinas. Seguro la escucharon en la escuela. En 1965, las Naciones Unidas aprueban una resolución que reconoce el pedido de que las Malvinas son argentinas. En 1982, durante la última dictadura cívico-militar, comenzó el conflicto bélico que conocemos como la Guerra de Malvinas. En 1994, las Malvinas son incorporadas dentro de nuestra Constitución. La causa Malvinas va más allá de la Argentina y en 2009 se discute junto a países sudamericanos en la UNASUR. Hoy seguimos haciendo memoria por la causa Malvinas. Las Malvinas son argentinas. No sabía que en las Malvinas había zorros. Yo tampoco. ¿Cómo te las imaginas? Me imagino que debe de hacer mucho frío porque están muy, muy cerca de la Antártida. ¿Y vos? Y para mí también haría mucho frío. Después de todo hay mucho mar y eso supongo que ambienta el lugar a que haga más frío. Tendrían que estar todos abrigaditos. ¿Cómo serán las Malvinas? Les quería contar cómo me imagino que es Malvinas. Bueno, cómo me lo imagino es que es ventoso, hace frío, se parece a la Isla Pingüino, a Puerto Deseado y Puerto San Julián. Para mí como son las Malvinas y son dos islas grandes con muchas islitas chiquititas alrededor, donde podés comer mucho chocolate, hace bastante frío, hay mucha nieve, hay vientos bastante fuertes, así bastante frío con pingüinos. Yo me imagino las Islas Malvinas, que es, o sea, es una isla, pero hay mucha agua, hay mucha arena, seguro. Debe haber pingüinos. Bueno, si hay pingüinos yo quiero ir ya porque no vi un pingüino en mi vida y no creo que lo vaya a ver. Es muy difícil ver un pingüino. Lo que primero tenemos que tener presente es que las Malvinas son un archipiélago, ¿sí? Conformado por dos grandes islas, la Isla Soledad y la Isla Gran Malvina, y además 200 islotes más pequeños y otros menores, ¿sí? Estas islas están caracterizadas por un clima oceánico muy ventoso, temperaturas que rondan en promedio los 13 grados centígrados durante el verano y temperaturas bajo cero durante el invierno, ¿sí? Algo importante de las Malvinas, si queremos recordar, en la parte continental, es la presencia de estepas, pastizales y turberas. Esa es la flora característica de las Malvinas, ¿no? Con distintas especies. Y justamente las turberas que hay en Malvinas son similares a las que encontramos en el Parque Nacional de Tierra del Fuego, lo que ya nos está revelando la continuidad, ¿sí? Y las especies compartidas que tenemos entre nuestro continente sudamericano y las Islas Malvinas. En cuanto a la fauna, hay una gran diversidad de aves y algunas de esas aves tienen similitud con las aves que habitan en la parte continental de Argentina, ¿no? Sin embargo, el aislamiento de las islas las ha llevado a que empiecen a adquirir sus propias características, lo que podría indicar que podrían surgir nuevas especies en un futuro. En cuanto a la fauna de Malvinas en general, pensemos que Malvinas es continente y es océano, y es una gran banda litoral costera que las rodea, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la riqueza? En esa franja litoral entre la costa y el océano, donde encontramos colonias de innumerables aves diversas y también de mamíferos marinos, ¿no? Lobos, elefantes, orcas, ballenas, pingüino de magallanes. Es un área de cría, de alimentación, de reproducción de múltiples especies. Además de esas especies que se aproximan a la costa, hay otras especies que no se ven a simple vista, que viven a mayores profundidades, que son peces o especies de importancia comercial que están bajo explotación, ¿no? Bajo explotación pesquera actualmente, como por ejemplo la merluza, el calamar, entre otros. Si hablamos del desarrollo sustentable y sostenible, debemos controlar nuestros recursos, tanto marinos como los continentales, ¿no? Ahora sabemos cómo son las malvinas, pero... ¿quiénes vivían en ellas? ¿Y quiénes viven ahora? Creo que sé quién nos puede contestar. Pensando en la pregunta, ¿quiénes vivían en las Islas Malvinas hace mucho, mucho tiempo atrás? Lo ideal es irnos de viaje. Viajemos en el tiempo. Entonces, la primera fecha que les propongo que pensemos es en 1520, porque es en ese año donde exploradores españoles y portugueses también, pero trabajando a favor de la corona española, avistaron por primera vez las Islas Malvinas. Entre esos exploradores estaba Fernando de Magallanes, que me imagino que algo de ese nombre les debe de resultar conocido. Y si avanzamos también en el tiempo, vamos a llegar a los procesos independentistas, a 1810, donde empieza la Revolución de Mayo, 1816, con la Declaración de la Independencia. Y en esos momentos, cuando gana el gobierno criollo la gobernación del territorio, ¿qué pasa con esos territorios que antes eran españoles? Bueno, pasan a manos del gobierno criollo. Y, por lo tanto, las Islas Malvinas, al igual que el continente, también pasa a manos de este gobierno. En 1829, resulta que Luis Bernet asume la comandancia política y militar de las Islas Malvinas. Y es ahí donde él va a las Islas, pero, atención, no va solo. ¿Quién va con él? Van un grupo de criollos, un grupo de indios, un grupo de gauchos, pero también va su mujer, María Saez. María Saez participa con él de la fundación de la primer colonia argentina en las Islas, que es Puerto Luis. Y, además, ella escribe un diario que es muy interesante, que hoy en día se puede leer, si les interesa el dato, donde cuenta cómo es la vida de ahí de las Islas. También, entre esas personas que viajan, entre los gauchos, se encuentra el famoso gaucho Antonio Rivero. No sé si les suena el nombre, pero acuérdenselo, porque de su participación va a ser muy importante. Cuando en 1833 sucede la invasión inglesa, con la nueva gobernación, los peones rurales empiezan a perder ciertos derechos y entre esa pérdida de esas restricciones más el hambre que tenían, bueno, ahí fue como un caldo de cultivo para el enojo de los pobladores y es cuando resisten fuertemente esa invasión. La historia la conocemos. Finalmente, Inglaterra termina haciéndose dueño de esas tierras de manera ilegal, porque sabemos que las está invadiendo, pero la población esa termina siendo expulsada. Y si nos preguntamos también qué otros habitantes fueron en las Islas, podemos mencionar a María la Grande. Por supuesto, no era su nombre originario. El nombre ese se lo puso Luis Bernet, o así la llamaba por lo menos. María la Grande era una mujer cacique de los tehuelches en el sur continental y trató muchas veces de hacer ciertos acuerdos comerciales para comerciar entre las Islas y el continente. Y se sabe que María la Grande vivió un tiempo en las Islas para establecer estos acuerdos. Y otra mujer que vivió en las Islas fue Matilde Malvinas Saez, que fue la hija de María Saez y Luis Bernet, que fue la primera mujer en nacer en las Islas Malvinas. Hoy en día, desde 1833, habitan los ingleses y gobiernan los ingleses. Desde ese momento trajeron colonos, especialmente de origen escocés, para habitar y poblar las Islas. Entonces, hoy en día, son esa descendencia quienes habitan las Islas. No conocía la historia del gaucho Rivero. Yo tampoco. Me gustó lo que contó sobre María la Grande. Y a mí sobre la primera mujer en nacer en estas Islas. Vamos a seguir explorando. La guerra de Malvinas comenzó durante la última dictadura cívico-militar. Los dictadores tomaron el poder por la fuerza y no querían que nadie pensara diferente a ellos. Pero, ¿cómo comenzó exactamente esta guerra? ¿Qué pasaba en el país y qué pensaba el pueblo? La decisión de pasar de la vía diplomática al conflicto armado fue de la Junta Militar liderada por Galtieri durante la última dictadura cívico-militar. ¿Por qué la tomaron? Para mí no tiene explicación. No sé. Lo que sí sé es que todo lo que se decía y se hacía durante la dictadura era desde la violencia y la crueldad. Nada bueno puede surgir de un gobierno ejercido por un puñado de hombres que vulneran día a día los derechos humanos. Es cierto que gran parte del pueblo apoyó el conflicto armado, pero también hubo otra parte del pueblo que quizás fue más silenciada por los medios, que estaban en contra de la guerra, que no querían más muertes. Personalidades de la cultura que estaban aquí y también que estaban en otros países, de las ciencias, de las artes, de los deportes, de la salud. Yo recuerdo, tengo muy presente una foto de la abuela Delia Giovanola que sostiene un cartel que dice las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. En lo personal, yo tenía nueve años. Estaba muy asustada porque, bueno, después de que la dictadura destruyó mi familia, yo tenía a mi papá desaparecido, mi mamá estaba recuperándose de su secuestro, yo también. Y finalmente, bueno, ella se había casado, tenía una hermanita bebé y no quería que la guerra destruyera nada de eso que estábamos consiguiendo armar. Lo que recuerdo de los días de escuela son dos cosas fundamentalmente. Por un lado, ensayar muchas veces el himno a las Malvinas, tras su manto de neblinas, no la hacemos de olvidar, las Malvinas argentinas clama el viento y ruge el mar. Esa primera estrofa me quedó grabada profundamente en la memoria. Y por otro, los simulacros ante posibles ataques aéreos. Sonaba un timbre, nos teníamos que esconder lo más rápido posible debajo de nuestros bancos y se hacía un ratito de silencio y después se escuchaba la voz de la maestra felicitándonos por lo bien que lo habíamos hecho. Y bueno, después seguía el día de la escuela como si nada, pero bueno, para mí no era igual esos días a otros. Y había una montaña de emociones, ¿no? Como un clima muy, por momentos, triunfalista, con tapas en las revistas infantiles como Villiquen y Antiojito que decían que íbamos ganando y así. Incluso en el mundo adulto yo veía como una ilusión de acercar comida, abrigo a los combatientes. Y yo la miraba a mi mamá y mi mamá me hacía caras como que no era tan así. En casa, desde el primer día hasta el último de la guerra, vivimos con muchísima preocupación todo y con un deseo enorme, enorme de que la dictadura se acabara de una vez y para siempre. Debe de haber sido muy difícil vivir en esos tiempos. Muchos de nuestros familiares lo vivieron. A mí me gusta que me cuenten cosas de esa época. Sí, nos ayuda a acercarnos al tema. Hola, yo soy Leonor. Yo soy Mario. Somos los abuelos de Inti, el consejero de Pacapaca. Hola, soy Verónica, la abuela de Felipe Vintel, consejero de Pacapaca. Mi nombre es María de Los Ángeles y soy la vecina de Inti. Acá en Trafud somos amigos. Hola, yo soy Juan Pablo, el papá de la consejera Luzmila. Hola, soy Mariano, tío de Inti Mayanz, consejero de Pacapaca. ¿Qué tal? Mi nombre es Santiago y yo soy el papá de Camilo. Hola, soy Daniel, abuelo de Inti, consejero de Pacapaca. Mi nombre es Verónica, soy la tía abuela de Camilo. Bueno, de la guerra de Malvinas nos acordamos que nos tomó muy de sorpresa. No esperábamos que se declarara una guerra. Es algo que uno nunca piensa que puede pasar. Y en mi casa se vivía escuchando la radio todo el día. Mi mamá compraba el diario de la mañana, mi papá compraba el diario de la noche y me acuerdo de quedarme a la noche con mi papá que hacía los recortes en el diario y los pegaba y iba siguiendo conflictos. Lo que me acuerdo es cómo se vivía en mi casa de eso. Y no se vivía como algo festejable. No nos sentíamos parte de que había que ganar la guerra. Cuando el gobierno de facto decide iniciar la guerra en Malvinas, nosotros sabíamos que era un anuncio de otra tragedia más. Me acuerdo que la gente hacía colectas, alimentos y ropa de abrigo para los soldados que estaban en las islas. Las mujeres argentinas tejiendo pulobres, bufandas, guantes, para que no pasaran tanto frío. Me acuerdo que estábamos todos como muy fanatizados, juntábamos las cosas, mandábamos chocolates, escribíamos cartas. Mi papá fue veterano de guerra. Él recibía en Malvinas los chocolates con los dibujos que le mandaban los chicos que hacían en las escuelas. Luego de muchos años empezamos a ver esos dibujos. Solamente uno tenía el nombre, lo pudimos googlear y lo pudimos encontrar. Y mi papá se pudo reencontrar con él para devolver el dibujo que él le mandó a Malvinas. Les quería contar que mi papá es un soldado de Malvinas. Y yo nací justo una semana después de que él regresó de la guerra. Por suerte volvió con vida y pudimos conocernos. Fueron tres meses muy tristes y que esperemos que no se repitan. En realidad yo siempre pensaba que estaba mal porque una guerra nunca está bien. Las guerras nos llevan a solucionar ningún problema y siempre es preferible resolver los problemas por medio pacífico. ¿Cómo habrá sido estar en Malvinas durante la guerra? Mis papás me contaron que muchos de los que habían ido eran muy chicos. ¿Cómo se habrán sentido cuando se enteraron que tenían que ir? Seguro Ernesto nos puede contar un poco más. Yo tenía en 1982 19 años. Habíamos ingresado a cumplir con lo que se denominaba el servicio militar obligatorio, que era una ley obligatoria que los varones teníamos que cumplir durante un año la instrucción militar. Yo recuerdo que me enteré de la recuperación de Malvinas estando con un amigo mío en la cantina de soldados. Y hasta ese momento no teníamos información de lo que iba a suceder, qué iba a pasar con nosotros. Entre el 12 y el 13 de abril salimos de la ciudad de La Plata y ahí fuimos trasladados hasta Río Gallegos. Hasta ese momento lo que se nos decía que nosotros íbamos a ocupar las posiciones que dejaban las unidades militares de la Patagonia argentina, que eran las que estaban más preparadas para las condiciones climáticas que existían en nuestras Islas Malvinas. Y, asombrados, en Río Gallegos, ahí recién nos informan que íbamos a cruzar a nuestras Islas Malvinas. A mí me tocó estar en una altura, a 14 kilómetros de Puerto Argentino, denominado el Monte London. Todos los días la situación iba cambiando, era como el clima, digamos. Teníamos el clima, al principio era más benevolente, no había tantas condiciones de frío, pero así como fue recrudeciendo las situaciones climáticas de mayor lluvia, mayor frío, también fue recrudeciendo las situaciones de las cuestiones bélicas. Recién el primero de mayo de 1982 sufrimos el primer ataque a nuestras posiciones, que estaban cercanas a Puerto Argentino, y ahí nos dimos cuenta que lamentablemente estábamos en una guerra. Los días fueron transcurriendo y la verdad que las condiciones en las cuales estábamos no eran aceptables. Nos faltaba la comida, nos faltaba el abrigo, pero también no teníamos los elementos básicos como para afrontar una defensa. Nuestro armamento prácticamente estaba inutilizado hasta por las condiciones climáticas. Y lamentablemente, después del 11 de junio de 1982, donde tuvimos que soportar el avance de las topas británicas, ahí tuvimos que empezar a ver a nuestros compañeros caídos. Cuando alguien nos pregunta por Malvinas, nuestra primera respuesta es, primero ubiquémonos que Malvinas no es solo esa guerra. Malvinas es parte del futuro y las posibilidades del pueblo argentino de recuperar esos territorios usurpados y también cambiar esa mirada de tener un país bicontinental y dejar de mirar exclusivamente hacia el interior de nuestro territorio. Tenemos un mar de oportunidades. Tenías razón. Eran muy jóvenes cuando fueron a la guerra. ¿Vos sabés si había mujeres que habían ido a pelear? Averigüémoslo. En 1982, junto a cinco compañeras más, nos ofrecimos para ir como voluntarias al Hospital Militar de Puerto Argentino durante el conflicto de Malvinas. Yo tenía 23 años, era una de las más chicas y la más grande tenía 33 años. El Hospital de Puerto Argentino empezó a colapsar porque se hacían las cirugías y al no tener instrumentadora, esas cirugías se retrasaban porque un médico tenía que hacer de instrumentadora. Un enfermero no puede hacer de instrumentadora. En ese momento no había personal femenino dentro de la fuerza de ejército. Entonces, ahí se tomó la decisión el director del Hospital de Puerto Argentino de pedir instrumentadoras quirúrgicas. A lo largo del viaje, nosotros íbamos muy entusiasmadas. No tuvimos miedo. El tema era la incertidumbre por la improvisación que sufrimos. O sea, nos mandaron a Río Gallegos. En Río Gallegos nadie nos esperaba, no nos habían dado un papel demostrando que íbamos a Malvinas. Los hombres éramos las primeras mujeres que ellos veían vestidas de verde. Entonces, no nos contestaban, nos ignoraban. El que nos llevó hasta Puerto Argentino fue el buque Almirante Irizar. Y nosotras entusiasmadas para bajar, pero se habían olvidado de darnos el grado militar. Nos tenían que dar el grado militar de tenientes. Los médicos que estaban eran todos tenientes. Entonces, ¿cómo nos iban a dar a las primeras mujeres del ejército el grado igual que los hombres? Y bueno, a pesar de que lloramos, pataleamos, nos peleamos, era la orden. Y bueno, por eso nos quedamos a trabajar a bordo del Irizar, porque el barco estaba preparado como buque hospital. Trabajamos como enfermera, como camillero, como psicóloga improvisada, como mamá, como hermana. Lo más fácil era instrumentar la cirugía. Nosotras estamos orgullosas de haber ido y de que a 40 años se nos reconozca. Nosotras seis, que somos las veteranas de guerra del ejército, fuimos las primeras reconocidas. Nos reconocieron en el año 1983, al año de volver. Así que estamos orgullosas de ser las primeras reconocidas y, bueno, las veteranas de guerra del ejército. La verdad, no conocía la historia de ninguna de estas mujeres. Es importante conocerlas para seguir defendiendo la causa de las Malvinas. Mirá, Charly García. Y mirá, ahí está León Gieco. Yo lo conozco por mi papá. Ah, mirá. Esas guitarras son de León Gieco. Tiene la L y la G. Debe ser, tiene la L y la G. Mirá, ese es Luis Alberto Espineta. Durante la guerra hubo un festival en el que muchas bandas importantes tocaron música por la paz. Pero, ¿qué tiene que ver el arte y la música con la guerra? Yo creo que la cultura, en general, tiene un rol en la memoria de los pueblos, digamos. La cultura popular es un poco la cronista de lo que sucede en su entorno inmediato. Entonces, el rock, como parte de esa cultura popular, es un poco el reflejo de lo que sucede en el entorno. La cultura tiene un rol preponderante en la vida de la gente. Yo tenía un jefe que decía que si la música no existiera, la gente tendría otra cara. No sé si es tan así. Pero, sin duda, la música y el rock tuvo un papel preponderante, en general una especie de contracultura a lo que se tildaba como cultura oficial, digamos, de alguna manera. La cultura siempre tuvo una responsabilidad que es mostrar la otra cara. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abopete en la otra mejilla, después de que una garra me dara ni esta suerte. En ese festival, que fue súper importante porque participaron artistas de diversos géneros, lo que en ese momento se llamaba rock nacional, tenía que ver con una actitud que tuvo su faceta solidaria en relación con la guerra de Malvinas. Hacía falta correrse un poco de lo tremendo que estábamos viviendo en relación con la guerra y con el agónico final de la dictadura militar. En nombre de la paz, muchas gracias. Hoy aprendimos un montón de cosas. Me quedo pensando en lo importante que es hacer memoria. Aunque no hayamos vivido las cosas que pasaron en Malvinas, podemos recordarlas. No solo la guerra, sino toda su historia. Para mí las Malvinas son parte de nuestro territorio. Y de nuestra historia. Las Malvinas nos unen. Las Malvinasacheca. Las Malvinas. Las Malvinas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.